¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os voy a traer un análisis, ya sabéis este tipo de análisis más frescos, de los mejores, en este caso vamos a ver los que lanzan superataque pronto y por qué. Voy a hacer una mezcla en los que de por sí ya lanzan superataque, simplemente con conseguir una cantidad específica de ki que es menos de 12, ¿vale? O personajes como por ejemplo este que simplemente se dan 5 de ki a ellos solos bajo ciertas circunstancias o siempre, por lo cual siempre van a coger superataque con mucha facilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el análisis de los personajes o qué personajes que lanzan el superataque pronto son mejores, a mi modo de ver, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por este Goku, ¿de acuerdo? Que es Super Saiyan 2, que viene del Goku Ángel Super Saiyan 2 también, ¿vale? Que es, bueno, este que tenéis aquí que sale por Summons, a la que carga, pues este sería el Goku, ¿vale? Tiene Dokkan Awake recientemente desde el evento de Goku Super Saiyan 3 Ángel. Y bueno, pues este Goku lo bueno que tiene es que cuando es el tercer atacante, ¿vale? Se da automáticamente ki más 5 y ataque más 12.000. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros si tenemos una box más o menos avanzada o tenemos unas rotaciones muy específicas, siempre hay un tercer personaje que no utilizamos nunca mucho, que siempre está ahí como de adorno, que es suporte y demás, pues este personaje realmente es ideal para ese tercer slot. Y es que se va a dar 5 de ki, comprensionando que como decimos siempre que tenemos doble gol líder con 3 de ki, son 6. Si son 5 más de ki, son 11, lo cual con una única orbe estaría lanzando superataque. Siempre y cuando sabemos que esté en el tercer slot, ¿vale? Entonces es ideal para un equipo tech o para un equipo héroe o para un equipo de que sea que tengamos que llevar a este personaje que va a estar siempre rotando, o sea, va a estar siempre en tercer puesto y es ideal, o sea, cumple esa función, cumple estar en el tercero. Luego vamos a dejar a Broly obviamente. Sabéis que cuando hay 8 de ki o más, él va a lanzar un, en su ataque adicional va a lanzar un superataque. Es decir, que si por cualquier cosa, por cualquier motivo, no conseguís más de 8 de ki, pues va a lanzar un superataque igualmente, si o si va a hacerlo mucho menos daño porque es un modificado supreme, el primer ataque, el superataque no lo haría, o sea, que realmente con 8 de ki o más va a lanzarte siempre un superataque, ¿vale? Aunque sea siempre en el momento adicional. Lo cual hace que, bueno, pues que sea una unidad que también te permita mover orbes, mover tal, mover cual, intentar mover el mapa a tu gusto y a tu conveniencia. Y Broly la verdad es que sigue siendo un personaje bastante, bastante guay. No es ni mucho menos ahora mismo óptimo en un equipo monofísico extreme, porque creo que hay unidades que le sobrepasan por mucho, pero es esa ventaja de que si lo tenéis, pues sabéis que va a estar lanzando superataques siempre prácticamente, con un par de orbes ya tenéis un superataque garantizado y con 12 de ki, pues tenéis dos superataques garantizados. Otra que me gusta mucho es Pan. Y es que este, bueno, es el revir de la Pan Abeja, ¿de acuerdo? Que conseguís en el evento este que os da tanta, tanta experiencia, que está los domingos, que hace nada estuvo hasta hace poco, todos los días. Ella de por sí lanza superataque con 9 de ki, porque es que es 9, 10, 11 y 12 de ki, ¿vale? Eso lo podéis ver aquí directamente abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos ese superataque a 5 o más, o sea, que con que juguéis un poquito a este evento, unos pocos días, pues ya tendríais el superataque ya con esta facilidad. No lo hace con superataque a 1, pero bueno, lo hace con superataque a 5 o más. Y con Sudokan Awakened, cada vez que hace un superataque recupera el 30% del daño hecho, por lo cual en un equipo con, por ejemplo, Goku Super Saiyan 4, de líder, que multiplica en total un 240% de sus estadísticas de ataque y demás, que quite bastante y encima con un multiplicador ahora Supreme, pues que quite a lo mejor 300.000 de vida y nos recupere unos 90.000 más o menos, pues no está absolutamente nada mal, nada, nada mal. Y aparte tiene una alta probabilidad de reducir el daño en 50%, lo cual pues encima va a estar muy bien. O sea, es una unidad también muy, muy buena para intentar tanquear y encima para recuperarnos vida constantemente, ya que ya decimos, cuando hace el superataque pues aumenta, aumenta, o sea, el daño que quita el enemigo, el 30% nos lo devuelve como vida. O sea, que es genial, es una unidad de soporte muy, muy buena. Luego tenemos aquí a Pai Kwan. Va a tener reviv, por supuesto, cuando venga Gogeta. Lo que quiero deciros con este enemigo, ¿vale? O sea, con este personaje, es que solo pasa esta condición cuando se enfrenta a un enemigo. Si no, no pasa, ¿vale? Es condicional. Pero si solo estamos en un Dokkan Festival frente a un enemigo, él se va a dar aquí más 3, ¿de acuerdo? Lo cual vamos a tener que coger solo 3 esferas para hacer superataque. En un monotech, por ejemplo, o en un equipo de héroes, ya estamos sabiendo que de aquí son base los 3 tuyos, más los 3 del friend. Ya son 6 y él se da 3 de aquí de por sí, por lo cual viene muy, muy bien. Aparte daño supreme y lo que más me gusta de este personaje es el Gredi Lowers Attack, que cada vez va a coger más protagonismo y ya sabéis que los que estáis jugando a la japonesa, el nuevo modo de juego este, del Battle Road este, de como se llame, que es super complicado, pues estos personajes son ahora claves. Son personajes que van a bajar el ataque y vamos a conseguir que nos hagan mucho menos daño y al fin y al cabo se trata de eso, de que nos hagan menos daño para nosotros ir poco a poco con nuestras bestias, ir matándoles, porque si no va a ser imposible. Así que esto está muy bien. Aparte se da ataque y defensa al mismo, es un número un poco raro, 7.000 y 3.000 respectivamente entre ataque y defensa, pero oye, lo que le importa a esta carta es que nos va a hacer super ataques relativamente pronto y que encima vas a tener el Gredi Lowers Defense, que es bajar muchísimo drásticamente el ataque, ¿vale? Gredi Lowers Attack, perdón, ¿vale? Otro muy interesante es Célula y es que este a partir de 10 de aquí ya lanza super ataque, o sea que él con coger, pues eso sabemos, pero como decimos siempre, ¿no? 6 de aquí es la base con doble gol líder, 3 del tuyo y 3 del friend, pues con coger 4 de aquí, ¿de acuerdo? 4 esferas o 2 de tu color o lo que fuera, ¿vale? Ya tendríamos un super ataque que además es el mismo que el del 12 de aquí. Es decir, no cambia absolutamente nada. Tiene un super ataque intermedio con 11 de aquí, el cual lo que hace es ataque en área, es decir, ataca a todos los enemigos que están en el mapa, pues para los torneos, para ciertos puntos del Dokkan Festival, viene muy bien, por ejemplo, con los juniors y demás, que ataques a todos, si les hagas daño a todos, pues siempre viene muy, muy bien. Ya sabéis que esto también lo hace Broly, lo hace Majin Vegeta y otros tantos más. Pero la idea es eso, que este con 10 de aquí, pues ya está haciéndose su super ataque con daño inmenso y demás, y que es una bestia parda. Y este célula, yo digo, cuando entre Yanenba, va a tener un protagonismo genial. Bueno, otro, y es Ultimate Gohan. Este es incondicional, ¿de acuerdo? Este no es que sea como otros personajes que hemos visto, pues como en la anterior célula, que simplemente, o Pan, que simplemente por llegar a un ki, ya está, pase lo que pase, pues hace super ataque. Lo que pasa es que este, ¿vale? Como siempre, doble gol líder, 6 de ki en base, con que coja 1 de ki, ya es suficiente, porque luego él, cuando empieza a atacar, se suma ki más 5. Tal cual, ¿vale? Y luego aparte, se suma ataque 10.000, cada ataque aumenta muchísimo, por lo cual, cada ataque es más fuerte que el anterior, o sea, es un personaje muy bestia. Y el tema de que solo cojas una orbe y ya está haciendo ki, o sea, ya está haciendo un super ataque y que puedas mover el tablero a tu elección para que baje de una manera o de otra y controlar eso para que el siguiente turno tenga más fuerza o para que en el segundo slot tenga más fuerza y demás, sabiendo que siempre vas a hacer un super ataque, pues me parece una unidad redonda. Está también este Gotenks, ¿vale? Que ya sabéis que a partir de 9 de ki, él con 9 de ki ya está lanzando super ataques. Tiene 3, como ya lo conocéis, con 9 y 10 de ki, si conseguimos o 9 o 10 de ki, pues haremos un daño, o sea, un super ataque con daño inmenso. Con 11 de ki, que es el que siempre vais a tener que ir a hacer, ¿vale? Vuestro objetivo es hacer 11 de ki, hace que su ataque aumente masivamente y aparte hacer daño inmenso. Y con 12 de ki, que es decir, con el tope, pues digamos que nos castigan un poquito y solo hacemos un daño extreme, pero también hacemos un really lower defense, es decir, bajamos la defensa del enemigo drásticamente. Ya sabéis que es uno de los gold leaders más divertidos de utilizar y que es una pasada de carta que hace unos daños altísimos. Y el número 1, se lo vamos a dejar a Egotten Crisico. Sí, el que está por salir en la global, de acuerdo, ya está en la japonesa. Es como el anterior, pero siempre va a hacer, como veis, daño inmenso, daño inmenso y daño inmenso, lo cual los 3 super ataques tienen posibilidad de hacer muchísimo daño simplemente, pues que el 9-10 de ki va a tener el really lower defense, el 11 de ki va a aumentar masivamente tu ataque, lo cual va a ser, o sea, seguir siendo, hay que apuntar todavía al 11 de ki, tenemos que ir todavía buscando el 11 de ki con este personaje. Pero el 12 de ki simplemente aumenta el ataque y causa daño inmenso, lo cual, el 12 de ki no está tampoco nada mal. Si queréis jugar a bajar la defensa, pues tenéis que darle muy poquito ki, si queréis jugar a lo bestia, pues hay que dar al 11 de ki, pero si os pasáis, pues no pasa nada porque sigue haciendo daño inmenso y aparte la pasiva era muy bestia, ataque más 120% y durante 7 turnos ataque más 60% pero le pesa menos 30%, que aún así es una barbaridad. Le digo, es un personaje ofensivo muy, muy bestia. Hay otros personajes como el Goku Super Saiyan 2 de GT que también hace algo parecido que Ultimate Gohan pero con 3 de ki en vez de con 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 1, ¿vale? O sea, tenéis que coger 3 esperadas de ki y listo, que sería este Ultimate Gohan. Bueno, el otro Goku no lo tengo ahora mismo aquí que es físico y otros más que están muy bien pero que bueno, que he pensado que no merecía tanto la pena nombrarlos y demás. Pero bueno, Saiyans, espero que os haya gustado. Dejadme abajo en los comentarios cuáles son vuestros personajes que lanzan Super Ataque pronto favoritos y por qué y abramos debate. No os entretengo más. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Suscribiros para más, dejar vuestro like y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!